Yo no me creo mejor que nadie, pero siempre será mejor que quien me critica Lo que no te mata te hace más fuerte, y no me gustó la compasión, prefiero la envidia No tuve problemas nunca con nadie, y de repente tengo enemigos por todos lados Pero a todos ellos sin desolvidar, que lo poquito que he conseguido fue trabajando Que calla para siempre, los que no me conocen y me escuchan Que calla para siempre, el que habla de mí sin saber Que crea que esa va a ser la más cargada, que la vamos a traer, y si no Que calla para siempre, los que no saben de lo que habla Que calla para siempre, el que dice mentira de mí Que se crea que esa va a ser la más cargada, que la vamos a traer, y si no Que calla para siempre Que calla para siempre, los que se creían que era imposible, todos aquellos que no me daban Su confianza, hoy que he conseguido cumplir mi sueño Cuando me ven tienen que callarse con lo que hablaron Yo, yo sigo siendo la misma que era, y no me gusta ni me ha gustado la hipocresía Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo su esfuerzo Y mi estoy, nunca me ha tocado la lotería Que calla para siempre, los que no me conocen y me escuchan Que calla para siempre, el que habla de mí sin saber Que se crea que esa va a ser la más cargada, que la vamos a traer, y si no Que calla para siempre, los que no saben de lo que habla Que calla para siempre, el que dice mentira de mí Es que si quiero que eso va a ser lo mejor que yo Que la vamos a traer, y si no Que calla para siempre, el que dice mentira de mí Bueno, entonces, ¿qué? Gracias, gracias ¿Sí, que sí? Eso, eso me gusta Porque ahora tenemos fiestecita Además, hoy ya en nuestra preferia Tenemos que sacarnos ya, como se dice aquí, la gigailla Así que apretadle mucho al cuerpo Y os quiero ver hoy en la cabalgata Mañana el amigo Rociero Y echarle mucho valor a la feria, que eso es lo que hay que echarle Así que vamos a continuar Y ahora viene una cantante espectacular Que lleva muchísimos años intentando abrirse un huequecito Y ahora sé que está haciendo los castings de Se llama Copla Así que le vamos a dar mucha fuerza entre todos nosotros Que queremos otro ejercicio en Yoma en la Copla ¿Sí o no? Pues yo creo que ella lo está haciendo con todas sus ganas Y a ver si consigue un puestecito en el concurso Vamos a continuar entonces, como digo Con Mari Carmen Macías Y va a continuar ella con una fiestecita Así que para todos ustedes Mari Carmen Macías y sus tanguillos Y a la gente lo que siempre he dicho yo ¡Suscríbete! 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 No sé quién es el camillo, ni con los cuadros no sé Y no manejo el cuchillo, ni a las horas de comer Tengo un poco atrás de esta enviada Cuando miro a los calles Yo soy la carne de España Y no la venderé Y no la venderé Me han cantado los teatros Lo mismo que a la terapia Mal aviso a la de tu acero Que voy a meter la pata Pues me tiene a los pelo Quien te suelta por ahí Una carne de camello Que nada se parecía a mí De los pinra de la peineta Yo de su rapa Yo de su rapa La bandereta Carmen de España Carmen de España Manoval Carmen de España Paliente A mí con pata de cola Me voy a meter el cuchillo, no sé quién es el camillo Y no manejo el cuchillo, ni a las horas de comer Tengo un poco atrás de esta enviada Cuando miro a los calles Yo soy la carne de España Y no la venderé Y no la venderé Y no la venderé Yo tengo ya mi verdad Y es la verdad Que quererte irme No puedo Que pensarlo me da miedo Tú no te vayas Y equivocas Que tanto lo que te quiero Que no lo podías Y aguantar Quiero que me beses Que a media voz Decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere En lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere En lo que nos amamos Quiero que me beses Que a media voz Decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere En lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere de lo que nos amamos 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 Que los tormentos de mis negras doperas No se los mandan ni a mí, enemigos Yo soñaba con clavito y canela Me despertaron a dar carcas típicos Y sangré mi vida, mi lunita clara Que con lo orgullo que yo te crío Te vas sin volver la cara La rusa de los amores La corta, pobre y rico Y todos acaban llorando Igual que los niños chicos Que los tormentos de mis negras doperas No se los mandan ni a mí, enemigos Que Dios soñaba con clavito y canela Me despertaron a dar marcas típicos Y sangré mi vida, mi lunita clara Que con lo orgullo que yo te quería Te vas sin volver la cara Que con lo orgullo que yo te quería Te vas sin volver la cara Hoy al fin que estás aquí Abrázame mi amor Y tómame en tu mano Hoy te tengo frente a mí No sé lo que decir Solo cuantos de amor Siento el fuego por mi ser Me quema el corazón Cuando beso tus labios Cuanto te quiero Cuanto te amo Mi sentimiento Echale tú Y anhelo Tú ven a mí Derrama tu corazón Quiero jugar al amor Como la lluvia Tú ven a mí Quiero sentir el sabor Tus besos son para mí Mi luna llena y mi son Y alegría baby No del libro ninguno Me lo enseño la vida La llama del amor Cuando todo se mira Si el alma se me escapa Detrás de tu mirada Como el amanecer Que atraviesa la madrugada Quiero beber De tu boca Tu besos de menta De flor y canela Quiero ser tú Y mamá Y el agua Y el viento Y tu risa La amanecer Te anhelo Tú ven a mí Derrama tu corazón Quiero jugar al amor Como la lluvia En la abril Tú ven a mí Quiero sentir el sabor Tus besos son para mí Mi luna llena y mi son Y alegría baby ¡Bien! 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 La luna de caramelo ¡Bien! 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 Los ola suben hoy Dicen que los años son Que son los signos del tiempo Dicen que los años son Unos no traen alegría Otros no traen sufrimiento Otros no traen amores y besos Y van un cuento de Adán Que es más bonito que un sueño De sol de oro fundió La luna de Incaramelo La luna de Incaramelo ¡Ale! Tu boca llorará tanto Por el azul de este cielo Te viene y vuelve loca Tú me dices te quiero Cuanto te he hecho ¡Ale! 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 Viva un cuento de Adán Que es más bonito que un sueño De sol de oro fundió La luna de Incaramelo La luna de Incaramelo ¡Ale! 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 Gracias.